Y bueno amigos, ¿cómo están? Y sean bienvenidos una vez más a este canal de Giovanni Llanes El mejor canal de Fútbol Catracho, como ustedes ya lo saben En este video, amigos, les quiero pedir un tremendo favorazo Y es que como les traigo temas muy interesantes del día de hoy Quiero que ustedes me ayuden dejando su like en este video Comentando de cualquiera de los temas que ustedes quieran comentar Y si no estás suscrito a este canal, suscríbete en caso de que no lo estás Para que formes parte de esta linda familia del Fútbol Catracho También permítame recomendarte que YouTube a veces no recomienda los videos Por lo que siempre te voy a recomendar que pongas nuestro nombre en el buscador de YouTube Te metas a nuestro perfil de Giovanni Llanes y busca nuestros últimos videos Para que te los puedas ver todos los que no te has visto en esta última semana Con eso, amigos, me estarías ayudando muchísimo Así que espero que tú puedas ayudarme con todos estos pasos que te estoy diciendo Para que no te pierdas ningún tipo de contenido Así que amigos, dicho todo esto, comencemos con este video Y bueno amigos, comenzando con Luis Palma Ya viste los colores del Celtic de Escocia Pero el día de hoy, amigos, Luis Palma ya tuvo su primer entrenamiento con el equipo del Celtic ¿Qué pasa? Si ya lo están poniendo en entrenamiento es por algo Porque lo quieren utilizar lo más antes posible Si bien es cierto, les quiero decir sinceramente, amigos Que dudo mucho de que Luis Palma vaya a hacer de la partida contra los Rangers de Escocia Es un clásico escocés Pero dudo mucho que el entrenador lo vaya a poner tan rápido contra un equipo que sabemos que es muy importante Si bien es cierto, ojo, claro que el entrenador podría meterlo en el segundo tiempo Y Luis Palma pues por ahí puede marcar un gol en su primer partido Pero está bastante complicado Ya que apenas viene llegando a tierras escocesas No sabe cómo es el nivel de Escocia No sabe qué es lo que se va a encontrar en cada partido Por lo tanto yo digo que mejor lo aguante Mejor lo espere para que vaya adaptándose poquito a poquito Y cuando ya se sienta seguro de que Luis Palma está al 100% Ahí meterlo Porque ustedes saben que no es lo mismo cambiar de aires y jugar a la misma intensidad Por eso yo espero que lo lleven poco a poco para que sea pasos asegurados Y no a la ligera porque si no pues se pueden decepcionar demasiado rápido Porque ya quieren que destaquen lo más antes posible Y eso es bastante complicado Y esto lo digo más que todo por las personas, por los fanáticos del Celtic Porque tal vez, ustedes saben, la afición del Celtic quiere bastante a los catrachos Pero no solo por eso van a meter a la ligera a un futbolista Pues que esperan bastante de él Y bueno, espero que no decepcionen Luis Palma Porque sabemos que a veces cuando sucede ese tipo de cosas Que lo meten demasiado rápido A veces termina apeteciendo la decepción del fichaje de esta temporada Pero bueno, yo sé que Luis Palma tiene todas las condiciones Si bien es cierto, todavía tiene que seguir mejorando No tiene que esperarse que ya tiene todo para triunfar Sino que cada vez tiene que mejorar algunas cositas para ser mejor cada día Así que amigos, pasamos al siguiente tema Y hablaremos sobre la selección catracha Ya que se va a medir a Guatemala Amigos, así es la selección de Honduras De Reinaldo Rueda Se mira hasta Guatemala de Tena O sea, estamos hablando de una selección que viene muy buena Amigos, es una selección que viene con muy buenos momentos Tanto en la Copa Oro como vimos Pues bueno, la selección de Guatemala pues hizo cosas grandes En la Copa Oro Aún así llegó más lejos que la selección catracha Entonces, estoy bastante contento que la selección de Honduras Haya hecho un amistoso bastante interesante Contra la selección de Guatemala Quería hablar un poquito amigos Porque Honduras en estos momentos La está pasando triste al nivel de club Y la está pasando bastante triste al nivel de selección ¿Qué podríamos esperar del primer amistoso de Honduras contra Guatemala? Sino sincero amigos Lo que está pasando es que Honduras necesita ganar o ganar No importa el empate Pero hay algo bastante claro que necesita Honduras ganar contra Guatemala Necesita ganar jugando bien Porque hace mucho que no ganamos jugando bien Por eso yo digo que la selección catracha tiene que controlar el partido Tiene que notarse la cátedra de Reinaldo Rueda en el partido Contra una selección de Guatemala Que sabemos que va a complicar mucho Pero lo que yo voy a estar valorando de ese amistoso Es cuánto tiempo tiene el valor Honduras Cuántos pases con Creta Y todo ese tipo de cosas que tal vez la gente le da igual La gente lo que le importa es los goles Si bien es cierto, a mí me importa Cómo vaya a jugar la selección Porque en teoría Honduras debe ser un poco mejor que Guatemala Y en los últimos partidos que hemos tenido contra Guatemala Se ha visto casi parejo el nivel O sea, a veces hasta mejor Guatemala que Honduras Es por eso que yo espero que Reinaldo Rueda en esta ocasión Ponga un equipo que pueda mantener el control del partido Que pueda mantener el control del balón Y de que una u otra ocasión pueda generar mucho peligro ofensivamente Y yo creo que Honduras tiene los jugadores para hacer ese tipo de juego Ya que tiene jugadores muy buen de pie Tiene jugadores bastante habilidosos Tiene jugadores que son muy inteligentes a la hora de ataque Y creo que eso se va a hacer notar en el partido Pero bueno amigos, el partido se va a realizar el domingo 3 de septiembre Este partido se va a realizar en Florida en la casa del Inter de Miami Y el encuentro será a las 3 y media de la tarde Con una completa cobertura que estarán pues bastante completa De todo el partido completo Y bueno, esperamos amigos que pues el partido de inicio de la mejor manera posible El partido será a las 6 y 5 de la tarde hora de Miami Y 4 de la tarde hora de Honduras Por lo que pues a las 3 y media, a las 3 canales como el mío Van a estar en directo para dar toda la cobertura a la selección catracha Así que pendiente por este canal Y por los canales que ya saben que pueden llegar a ver este tipo de partidos Así que amigos, pasamos al último tema y el más importante El tema Ninro Medina El día de ayer amigos, muchos motahuenses Y yo creo que tenía bastante ilusión De que Motagua podría haber empatado o ganado ese partido Contra la liga deportiva lajuelense Si bien es cierto, se me olvidó de que había un Ninro Medina Que carece de cualidades Cualidades como las cuales me van a preguntar muchos de ustedes Ninro Medina no sabe detectar cuando su equipo tiene problemas por un lado No los amarran, no los soluciona a la hora de los partidos Ninro Medina no le da tácticas al Motagua El Motagua prácticamente si ustedes se fijan Se mueve improvisadamente durante el encuentro No hay tácticas como que se practican No les enseña que es lo que tiene que hacer Que es lo que tiene que moverse Para donde tiene que agarrar a Ufmendi Para donde tiene que agarrar a Jason Mejía Todo ese tipo de cosas Ninro Medina no las trabaja Lo único que trabaja es Cómo se van a defender 4-4-2 Ese tiene que bajar acá Ese tiene que cubrir al delantero del otro Por eso, eso si lo trabaja Ninro Pero a la hora de ataque Si ustedes se fijan No sabe cómo correr El Motagua juega improvisadamente Y por eso yo les dije Ninro Medina se tiene que ir Para que Motagua pueda tener un equipo competitivo Un equipo completo Porque Ninro no sabe utilizar el equipo Y se lo vengo diciendo Desde que Ninro pisó el suelo azul Si, ha tenido suerte Ha tenido suerte gracias a que los jugadores Tienen calidad amigos O sea, no es que porque Ninro Hizo la táctica que aquí caía No, ese es de que los jugadores Tienen calidad Y por eso le han respondido De una que otra ocasión a Ninro Medina Pero porque El Motagua no juega bien Cuando tiene que jugar bien El Motagua no lo demuestra Cuando tiene que demostrarlo Ha tenido suerte Ninro Porque creo que a Ninro le perdona la carrera Cuando le gana al Pachuca Cuando le gana al Pachuca Pues le dice Bueno, hiciste un logro Al menos le dejamos por eso Porque confiamos en vos Pero a la larga amigos Este equipo de Motagua va a nada No va a jugar a nada Tiene que cambiar de entrenador Lo más rápido posible Y es por ello que me ha llegado La información de este día amigos De que al parecer Motagua se ha reunido Para poder despedir a Ninro Medina O para llegar a un acuerdo De que se vaya del Motagua Porque ya están cansados De la situación Ya están cansados De que pues Ninro Solamente gane contra equipo chico Solamente pues demuestre Que tiene calidad Cuando son equipos pequeños Pero se lo vuelvo a destacar No es por Ninro Que Motagua ganó contra el verde No es por Ninro Que Motagua ganó en partidos De Liga Nacional No, es por la clase De jugadores que tiene Porque las individualidades Que tiene este equipo Son muy grandes Y por eso en ocasiones Ganan Porque superan a los equipos A pesar de estar mejor Conformados en conjuntamente Por eso Lo que tiene que hacer Motagua Es un entrenador Que sepa hacer un equipo Y no unas individualidades Porque lo que pasa con Motagua Es que depende demasiado De Jason Mejía Depende de lo que haga El pistolero Agustín Osmentin En el área Y eso es demasiado obvio O sea, es un fútbol Que agarrando a esos dos jugadores Y contrarrestarlos Es demasiado fácil Contrarrestar el estilo De juego de Motagua Entonces, ¿qué pasa? El Motagua tiene que aprender A utilizar a todo su equipo Que cuando no la tenga Jason Que cuando no la tenga Agustín Se pueda mover el equipo Para que esos jugadores Puedan quedar libres Y que los otros que estén Puedan tener el control del balón Sin perderlo rápidamente Porque lo que pasa Con el fútbol catracho No solamente con Motagua Hoy en día Es que cada vez Que tienen la oportunidad De mandar el pelotazo Lo hacen No deciden dar el pase O sea, nadie llega A pedir el balón Nadie llega a hacer El contención De que controle el mediocampo De que diga No, hay que manejar los tiempos No El Motagua cada vez Que tiene la oportunidad De mandar el pelotazo Lo manda Y hoy en día No tiene un delantero De tanta altura Tiene a Agustín Osmendi El pistolero Que es un goleador Pero Agustín No es tan alto Para ganar Sus balones aéreos Tienen que entender Por eso el día de ayer Destaco el gol De Agustín Osmendi Porque por fin Le mandan un centro raso Para el delantero De Motagua Que pues la aprovechó Al máximo Con una defensa Que ustedes saben Que es bastante complicada No es por nada Que Motagua Se comió una vergüenza total Una vergüenza triste 5 a 1 Contra la Liga Deportiva La Juelencia Amigos Esto es para que despidan A Ninro Medine Una vez por todas Y busquen otro entrenador Yo siempre lo voy a decir Paté Centeno Es el más importante Paté Centeno Para mí debe de ir a Motagua Yo sé que le va a poner Algo distinto Pero bueno Hay más opciones Claro Pues Motagua puede elegir Una lista de casi 100 entrenadores Que podrían fichar Para esa temporada Así que bueno Yo lo que espero Es que encuentren la mejor opción Que encuentren un entrenador Bastante estable Y esperamos que le pueda cambiar Esa mentalidad Al jugador de Motagua Porque es tan demasiado obvio El fútbol de Motagua Es demasiado fácil De contrarrestar Y por eso miren A la Liga Deportiva La Juelense Que fácil marcaba los goles Que fácil A puro toque Desarmaba la defensa de Motagua Y eso es lo que yo Siempre voy a recalcar Como se juegan los partidos Así se debe de jugar Pero bueno Vergüenza total de Motagua Que va a significar La despedida de Ninro Medina En estos próximos días O en estas próximas horas Y bueno Vamos a estar a la espera De quien será El nuevo director técnico De Motagua amigos Porque hay que estar pendiente De lo que diga La institución motagüense Correspondiente A esta información Así que amigos Hemos llegado al final De este video No olvides suscribirte A este hermoso canal Dejar tu poderosísimo like Y comentar con respecto A cada uno de los temas Sobre tu opinión En esta caja de comentarios Así que amigos Yo soy Giovanni Yanes Y nos vemos En un próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!